Gracias Javiercito, en nuestra música, en nuestro corazón, siempre la tenemos presente a Natalia Marjina Arias. Javiercito, en nuestra música, en nuestro corazón, siempre la tenemos presente a Natalia Marjina Arias. Javiercito, en nuestro corazón, siempre la tenemos presente a Natalia Marjina Arias. Javiercito, en nuestro corazón, siempre la tenemos presente a Natalia Marjina Arias. Javiercito, en nuestro corazón, siempre la tenemos presente a Natalia Marjina Arias. Javiercito, en nuestra música, en nuestro corazón, siempre la tenemos presente a Natalia Marjina Arias. ¡Qué bonito Ángeles de América! Natalia Margina Arias Vázquez Natalia Margina Arias Vázquez Natalia Margina Arias Vázquez Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.